Si ya es oficial o no, la verdad no lo sé, pues sería de mucha alegría para todo el pueblo de León y para la afición, para nosotros ya tenerlos de regreso. Pero siempre y cuando se puedan cumplir las medidas de seguridad necesarias para que puedan disfrutar de un buen partido, si ya sea oficial, esperemos que pronto sea. Que ninguna persona esperaba a un León en estas posiciones, pero creo que nosotros somos conscientes de lo que nos estamos jugando, de las cosas que vienen en el camino. Creo que hemos ido mejorando los últimos partidos, ya los últimos tres, cuatro partidos venimos jugando de mejor manera. Gracias por detallitos se nos han ido los resultados, pero creo que no podemos renunciar a nuestro estilo. Creo que ese estilo fue lo que nos dio el campeonato y ya estamos encontrando otra vez esa cara que todos quieren ver de León.